Dímelo Corillo, estamos aquí en el podcast Hablando Right True Hoy tenemos un invitado súper especial directamente desde Guatemala Tenemos a Manny Herrera ¿Qué tal, bro? Gracias, bro Gustavo tenerte acá Gracias, gracias Súper feliz que pudimos hacer este podcast y que estás aquí Cuéntamelo, ¿cómo te va? ¿Cómo está todo? No, feliz que me gusta mucho Orlando, me gusta mucho Miami Me encanta estar por acá Bueno, muchas experiencias que me han pasado ahorita en el viaje y todo Pero muy bonito y pues gracias por invitarme al podcast De nada, de nada, estamos súper felices que pudimos lograr esto Yo soy un súper fan de Guatemala para mí Cuando hablan de Guatemala para mí Yo siempre digo que por ahí que esa es mi segunda tierra Hay un pedacito de tu corazón en Guatemala Claro, claro, yo pasé mucho tiempo en Guatemala y Igual, conozco un montón de gente y he hecho muchas amistades por allá De que realmente es un lugar especial para mí A ver, o sea que ya conoces Antigua, Guatemala Claro Ya conoces la Roosevelt y todo La Roosevelt, las Américas, Cayalá Claro, claro Ah, Cayalá, es algo muy icónico de Guatemala Claro, Cayalá, me encanta Cayalá De hecho, he tomado allí cafecito Pasé navidades allí en el 2021 Cayalá Qué bonito Navidad Lo bonito en Cayalá para Navidad es que hacen varias actividades Y que las luces y todo hacen show Claro, se pone brutal De hecho, cuando fui a un evento hace como tres años atrás Yo vi a la diocarrión en Cayalá Detrás de Cayalá hay un lugar donde está McDonald's ¿Sabes dónde está McDonald's? Sí, sí, sí Atrae una cancha de fútbol Ah, sí, futeca Ajá Y lo vimos allí, estuvo súper brutal En verdad, estuvo súper cool Cantó con un micrófono ahí De cable y una bocina pegada ¿Así? Así No, güey Una cosa brutal O sea que ya sabes Modismos de guate como ¿Qué onda vos? Seguro ¿Puchica? A la gran puchica vos A la gran puchica Ya hasta el asiento se te pegó Cuando yo voy allá Que estoy hablando con mis amistades ya Porque cuando yo voy a Guatemala Paso, qué sé yo Dos semanas, tres semanas Un mes, dos meses Cuando yo hablo con mi mamá y mi papá Me dicen Pero si tú estás a Pero no te muertes O sea Se me pega el acento Bien brutal Sí Ya son más chapín que el Tortrix Así decimos allá Porque allá Hay un snack que se llama Tortrix Tortrix, claro Si voy a Guatemala Ya sabes Si voy a Guatemala Y no como Tortrix Tacho Los de barbecue Son mis favoritos Y es más los de limón El de limón Ya, el de limón Qué rico Claro que es rico Guatemala tiene sus cosas lindas Claro Lo que me gusta de Guatemala Es el clima Porque el clima Es siempre temblado Es la ciudad Pero a mí A mí no me gusta tanto el frío Yo prefiero Escuintla mucho ¿Cómo es Escuintla? Claro Yo pasé mucho tiempo en Escuintla De hecho La mayoría del tiempo que pasa en Guatemala Fue en Escuintla Y en el Paredón Que es donde está la playa Claro Ahí yo tengo un amigo Que se llama Manuel Este Que tiene un Tiene un hostal allá Que lo creó tipo hotel Este Literal El muchacho tiene una historia Súper brutal Que algún día quisiera Tenerlo también Este podcast Este Te llevas todo Para allá a Guatemala Micrófono Lo haces en Guate A la próxima que te vayas Dale Ese es el plan A ver si coincidimos también por allá Hacemos algo también por allá Genial me parece Dale Pero Me cuentan por ahí Que Que estás de director Y que Hay algo por ahí que viene Cuéntame Sí, bueno Pues para los que Están viendo y no me conocen Yo soy Manny Herrera Soy director Cineasta Guatemalteco Gracias a Dios He tenido la oportunidad De trabajar Con muchos artistas He hecho varias cosas En mi carrera No solo como director Sino también como productor A la hora de Hacer producciones Y todo Dios me ha ido Abriendo puertas En general Y me he ido conectando Con gente Y eso me ha ido a mi carrera Poco a poco Entonces Olvídate También al final Han habido luchas Que Para tener el nombre De director Ahí en un video Y ponerlo en la claqueta Que Siempre Eso Eso me gusta mucho Porque siempre que hay un video Y miro la claqueta Digo Dios mío Gracias Porque me lo di El nombre Manny Herrera Director Para mí Mira Ese nombre Lo he sudado Pero lo he sudado Ha sido esfuerzo Ha sido duro Pero bonito ¿Y de dónde sale esto? Que tú me criaste En Guatemala En la ciudad Sí Yo crecí Y nací en Guatemala En la pura Pura ciudad Pues Nada Desde pequeño Siempre me ha gustado Todo lo que tenga que ver Con contar historias Yo soy pues bastante artístico En ese lado Me gusta la pintura Me gusta pintar Al óleo Acuarela También me gusta la música Toco guitarra He tenido bandas también La música ¿Qué más? También Diseño gráfico Por un tiempo hice diseño gráfico Porque siempre me ha gustado Todo lo artístico Y también he hecho skateboarding También he patinado Ahorita que estaba viendo aquí las tablas Dije yo Eso es lo mío Claro, claro Siempre, siempre Entonces siempre Como he estado en todo lo artístico Era como que Lo que me apasionaba Y había una parte Que era la fotografía Entonces Empecé primero haciendo foto Haciendo fotografía De lo que a mí me gustaba Y siempre En lo que he hecho Artístico Si yo pintaba algo Pintaba algo Una escena O sea Yo pintaba Me imaginaba algo en un bosque Pintaba el bosque Pintaba una niña ahí Caminando al fondo Y en mi cabeza Siempre era contar historias Tuve una banda también de música Yo escribía las canciones Y siempre me gustaba Contar historias en eso Hasta que Gracias a Dios Empecé con mi primera cámara Y empecé a hacer video ¿A qué edad empezaste a hacer eso? Uy Ya no me acuerdo Fue hace como unos Mira es que En la carrera de director como tal No llevo mucho Llevaré como ocho años Por ahí Diez años haciéndolo Pero cuando yo me topé Con una cámara Brother Para mí fue El cielo Dije Dios mío Encontré Encontré la manera De contar lo que yo quería Porque de pequeño Pues yo quería cámara Pero no podía comprar una Porque No estaba muy enfocado En eso también Pero siempre Siempre quería hacerlo Siempre quería ser fotógrafo Contar historias Entonces cuando Ya me dediqué Directo y de lleno A hacer video Fue como Me sentí puro pececito En el agua Brother Así que yo Aquí es donde tengo que estar Y ahí es donde empecé A hacer todo eso Y pues Ha sido una carrera Muy linda Muy bonita Los que pues Hacen video Y todos saben De que No es tan fácil También porque Muchos hacen video Pero llevar a una carrera Un poquito más grande Hacer un director de cine Ya Conlleva Conlleva Como dicen en Guate Ya son otros 20 pesos Así dicen en PR también También Así dicen en Puerto Rico Son otros 20 pesos ya Este ¿Qué universidad Cuando fuiste a la universidad ¿Estudiaste eso directamente Para ser este Director? No, primero estudié Diseño gráfico Diseño gráfico Primero Mira Es increíble Pero primero Estudié arquitectura Arquitectura Y yo pensé que me gustaba Porque estaba entre diseño Arquitectura Pero Durante la carrera Me cambié a diseño Y lo que estudié Fue diseño gráfico Pero después Ya me pasé a mi carrera Como productor Y te sé decir De que mientras Estuve en ese proceso No cae duda Que Dios Todo lo hace por algo Porque eso me sirvió mucho Para poder abrir Más mi mente también A la hora de ya Ser director Y ser productor Porque como te digo Lo artístico Todo suma Todo suma Pero empezaste entonces Estudiando Diseño 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 gráfico ¿Cómo logras entrar A este mundo? Sí, sí Fíjate que fue por la cámara La cámara Porque en diseño gráfico También se usa fotografía Y es bien curioso Porque Uy Es una historia bien bonita Que bueno Aquí tenemos tiempo Para contar Sí, sí Zumba Es una historia bien linda Porque Yo Nunca había hecho Un videoclip Ni ningún video Yo solo hacía fotografía Y recuerdo De que un amigo mío Que tenía una banda Una banda Me dijo Mira Yo quiero que Nos hagas unas fotos Porque yo siempre Les hacía fotos a ellos Porque me dijo Mira Eso es muy bueno Haciendo fotos Pero Yo quiero que nos hagas Un videoclip A mi banda La única condición Me dijo La única condición La única condición Es de que va a llegar Un director Que nos va a ayudar A grabarlo Y vos lo vas a apoyar A él A hacer el video Y yo dije A caray Dije O sea Va a llegar alguien más A dirigir el video Yo solo voy a estar Como viendo Y apoyándolo Porque a él le gusta Como yo tomo fotos Y el diseño Dije yo Me puse a pensar Dije mira Te voy a mandar Una cotización Y te cuento Entonces me puse A pensar ese día En la noche Le digo yo Mira Yo Si quisiera hacer El videoclip Y me encantaría Sería algo Muy bueno para mí Porque siempre He querido hacer video Yo no sabía Como hacer un videoclip Ni nada O sea No estaba muy enfocado En ese rollo De videoclip Entonces Yo le dije Mira Yo le entro Lo hago Pero La condición Al revés Yo le dije a él La condición Es que no vaya El director Yo solo lo voy a hacer Y se quedó Pero es que Has hecho algún video antes No le dije Pero quiero que confiese en mí Yo sé que lo voy a hacer bien Yo estoy seguro Que lo voy a poder hacer Y él me dijo Es que no creo Es que como aquel Ya ha hecho videos Pero como vos Tienes buen gusto Y yo mira Confía en mí Es más Ni te lo voy a cobrar Dejame grabarlo yo Y confía en mí Estoy seguro Que va a quedar bien Total es que De tanto hablar Me dijo que sí Me dijo Vale dale pues Hace el video Voy a confiar en vos Y pues nada Me acuerdo que esa noche Me acosté súper tarde Investigando Cómo hacer un videoclip Y hacer todas esas cosas Inventando Inventando Me acuerdo que compré Unos tubos de esos Como de plástico Que se usan en tubería Para hacer como un riel Conseguir el trípode Para que la cámara Tuviera un poco de movimiento Y pues nada No dormí Dormí como unas dos horas Por estar preparando todo Y pensando Cómo lo iba a hacer Y al otro día Yo bien emocionado Te voy a ser bien honesto La experiencia De grabar el primer videoclip Para mí Fue como Wow Me encanta O sea esto Esto es lo que quiero hacer Toda mi vida Entonces Grabé el video Estuvo bien cansado Eso sí Porque no dormí Nada Y cuando salió el video Se lo enseñé y todo Se impresionaron un montón Y se quedaron como que Wow Era una banda de rock Y me dijo Mira Brother Me dijo Eso está muy bueno O sea Te felicito Quedó muy bien Siento que tenés talento Para esto Y se subió a YouTube Cuando se subió a YouTube Todos los que Estaban en El rollo ese De la música Dijeron que Qué excelente video Que estaba súper bueno Y de la nada Me escribe una banda de Panamá Saliendo ese video Me escriben y me dicen Mira Nos encantó el video Que hiciste a esta banda Te queremos Traer con todo pagado Hacer un video Aquí a Panamá Para nuestra banda Y yo me quedé así como Wow Estoy empezando mi carrera Voy a viajar a Panamá A otro país A hacer otro video Y así fue Mira Así fue Me vieron a Panamá Hice dos videos allá Empecé a viajar a México A varios países A hacer videoclips Y es lo que hice Por mucho tiempo Ajá Por mucho tiempo Unos tres años más o menos Dos años Estuve haciendo videoclips Pero No eran artistas famosos O sea Era solo con bandas Artistas así Regular y todo Y de ahí es donde ya Se empieza a desarrollar Un poquito más mi carrera Ok ¿Cómo Logras Porque sabemos Que tienes una película Que ya Bueno Lo sé yo No lo saben Pero Sacaste una película En Guatemala Hace cuánto tiempo atrás Bueno Vamos a hablar un poquito Sobre la película Mi película se llama Vicente Mozo Es una película Es una película En la cual Tengo la gracia De tener a dos actores Bien famosos Dos actores De una serie Colombiana Que se llama La Reina del Flow Ok De La Reina del Flow Unidos Yo tengo A Lucho Velasco En la calle Y de la nada Por cosas que le pasan En la historia Termina trabajando En una finca Y en la finca Se hace pasar Por una persona Que no es Se hace pasar Por un amigo Del hijo Del dueño De la finca Ok Es decir El dueño De la finca Tiene un mejor amigo Que se llama Paco Frías Y su hijo Supuestamente Lo mandan a la finca Pero cuando llega Él Cuando llega Vicente Creen que es Este El hijo de él Entonces le dicen Marcelo Bienvenido Y él se queda como que Y su amigo le dice Sí Sí que es Marcelo Entonces Termina con una gran mentira De que supuestamente Es Marcelo Pero en realidad Es Vicente Y ahí se va desarrollando La trama Lleva amor Es una comedia romántica Lleva un poquito De acción también Lleva drama La escribiste tú Yo la escribí junto Con un amigo Que se llama Eric Galvez Entre los dos Yo soy director también Y productor de la película Pues yo produje la película En Guatemala Producir es un poco difícil Una película de ese nivel Porque Pues Traté de hacerlo a un nivel Ya estándar internacional Que se viera muy muy bien Entonces Bueno Vos conoces Guatemala Pues ahí Vamos poco a poco Sobresalir en Guatemala Es complicado Más internacionalmente O sea No es nada fácil Pero Por la gracia de Dios Yo lo he logrado Entonces La produje ahí Yo Pues luché mucho Para que quedara Con una buena calidad Y pues también Soy el director De la película Para las personas Que a veces No saben la diferencia Mucho entre un productor Y un director El productor Es el dueño De la obra Es decir A veces Los productores Dueños de productoras Subcontratan a un director Para que puedan dirigir La película que ellos tienen Claro Que tienen ya hecha armada Con el presupuesto Financiamiento Pues en este caso Yo soy el mismo productor Produje mi película Y la dirigí también Brutal Brutal Pues nada Es una película Bastante grande Que pues Justo estamos acá Hablando de eso Porque vine directamente A hacer la fombra roja acá Porque en mi país Ya tuve la fombra roja Estuve en Cinépolis Imagino que ya conocés Cinépolis Allá en Guatemala Que es bien grande Estuvo allá En un par de semanas En Guatemala Lo vi en Cayalá Lo vi en Cayalá Sí Ahí estuvo en cartelera Ahí fue la fombra roja En Cayalá Ahí fue la fombra roja De la película ¿Cuándo salió? ¿Hace cuánto fue eso? Eso fue en septiembre Hace como Unos tres meses Más o menos Salió Y ahora pues estoy acá Que va a ser acá La fombra roja En un par de días Ya la tenemos ¿Verdad? Que estás cordialmente invitado Gracias, gracias Gracias Ahí vamos a estar Ahí vamos a estar Ahí va a estar de traje Así bien cool Claro Con Blazer y todo Claro que sí Vas a ver No, sí Y gracias a Dios Pues se están abriendo Las puertas Y hay un dato importante Que quiero mencionar Que la película Si ustedes ven el trailer Y todo Obviamente se ve entretenida Se ve cool y todo Pero Allá más adelante Que no voy a dar El spoiler de la película Pero Lleva un mensaje De Dios bien bonito Un mensaje positivo Algo diferente De que siento que En el cine latinoamericano Hace falta Entonces Esa fue la razón De hacer la película Para hablar un poquito Del verdadero amor De lo que es Dios Y demás Pero obviamente Entretiene Después tenemos que hacer Otro podcast Una vez ya salga Explicando estas cosas Para que Cuando ya estén streaming Cuando ya estén streaming Después que la gente Ya la haya visto Ya te voy contando Un poquito de las escenas Y todo Para que la gente Comprenda Por qué hice esa escena Y hay algo bien curioso Que a veces la gente Me pregunta Me dicen Mira Mani Pero como escribiste La película Me pasó en Guatemala Porque la gente Que la vi en los cines Me preguntaba Mira Pero por qué O sea Esta escena Por qué la hiciste así O en qué te inspiraste Para hacer eso Y yo les digo Es que Muchas escenas de la película Son partes como Vivencias mías Y eso es lo bonito Del cine Porque a mí me gusta Siempre me ha gustado Contar historias Entonces Yo le metí Como el sazón De lo que ha pasado En mi vida Y eso es lo bonito Eso es lo que hace un director Eso es lo que hace un director Sí Le pones tu esencia Ya en la puesta a escena En cámara Y todo La intención de los actores Y demás Como yo Pues obviamente No tiene la visión De lo que quiere contar Entonces ahí se complementa Con tu estilo Como director Y demás Pero Es una experiencia muy linda Hacer una película Es súper bueno Ahorita vamos también Por la Ya viene la otra película Que estamos viendo Cómo va a ser la producción Pero Es un trabajo largo No es como La noche en la mañana La mañana lleva varios meses La grabación de la película Yo la grabé rápido Eso sí La grabé en 14 días En dos semanas Sí porque casi siempre Son un mes Por ahí Mes y medio Depende de la película Hay películas que pueden durar Un poquito más Pero Tres semanas Un mes Mes y medio Por ahí va Entonces Yo la grabé en dos semanas Y Como te digo Fue una experiencia súper bella Total ¿Cómo llega A Filos Studios? Bueno Muchos me preguntan eso Porque Filos Studios Aparece siempre al inicio De los videoclips Que he hecho Yo he hecho videoclips Antes de ser director De películas Empecé haciendo Videos musicales Yo le he hecho videoclips A Marcos Guit Alex Campos Alex Zurdo Funky Redimidos A Evan Craft Indiomar Músico Gabriel Rodríguez EMC A Toto y el Frío También Le he hecho A A A Alejandro A varios A varios artistas Les he tenido El honor de hacerles Y producir video Entonces En la mayoría O algunos videos Sale al inicio Filos Studios Entonces Muchos me preguntan Mirá Filos Studios ¿Qué es? Y Filos Studios Es mi productora De cine Es una productora Internacional He hecho comerciales Para marcas Bien grandes Como Pepsi Kellogg's Special K Varias marcas Súper Súper grandes Que Aparte de hacer Videoclips Y todo eso Mi productora También nos hemos Enfocado En hacer Toda la parte Corporativa Y comerciales De televisión Internacionales Y Está la parte También de cine Entonces Así se creó Filos Studios Filos Studios Empezó primero Con videoclips Después Pasamos a la parte Corporativa Y después Ya pues A la película Entonces Es un proceso Filos Studios Está creciendo Poco a poco Hemos hecho De todo Y pues nada Eso Eso pues Ayuda mucho A mi país En Guatemala Porque Casi no se Conoce Películas O material Así muy grande De Centroamérica Casi Casi siempre Es México Estados Unidos España Colombia Pero que digan Una película De Guatemala Es como Una película De Guatemala Ya saliendo Al mundo Es muy poco Entonces Eso es lo que Yo quiero Igual que Igual que Un cantante Así de Guatemala Tenemos a Ustedes tienen A este muchacho ¿Cómo es que se llama? Arjona 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 Pero si tú Si yo te pregunto A ti Bueno A ti sí Pero si le pregunto A alguien más Dime Un cantante De Guatemala Y probablemente Arjona ¿Conocen? Sí Yo conozco a uno Que yo te estaba Investigando en tus redes sociales Antes de hacerle este podcast Para saber un poco más de ti Y veo que tú Sigue a Ben Carrillo Ah Ben Carrillo Ben Carrillo Ven, ven Yo sé quién es Un cantante de música Guatemalteca Bien duro Sí Es mi brother Es mi pana Es súper amable Es una gran persona Le tengo bastante aprecio Incluso nos encontramos En unos premios El año pasado Que yo ni sabía Que andaba en Guatemala Me lo encontré Y le digo ¿Qué onda brother? ¿Cómo te va? ¿Qué onda que andas en Guate? Y para mí también Es un orgullo él Porque estuvo En una producción con Thalía No sé si viste eso también Y está creciendo Sí, yo lo vi De hecho Que Verdad No lo apoyo 100% Pero Yo vi Este Cuando Bad Bunny fue El año pasado A Guatemala Estaban buscando Un artista Que le abriera A él el concierto De Guatemala Y Ben Carrillo Vivo en California Y a veces se pasa en New York Porque yo lo sigo mucho Él se pasa brincando Entre Guatemala Entre New York Y California Y lo pusieron a abrir El concierto de Bad Bunny Y se quería caer Eso allí Sí La verdad que le fue muy bien Y lo llamaron para eso Para estar ahí Porque De Guatemala Para mí es uno De los mejores artistas Es muy bueno Va creciendo Va saliendo poco a poco Pero es como Como decís O sea Nadie conoce Ningún artista De Guatemala O sea No se conocen Celebridades Por decirlo así Entonces Solo Arjona Y ahora Poco a poco Gaby Moreno Que se ganó Un Grammy Gaby Moreno También Pero solo O sea Y yo estoy tratando De entrar en esta parte El entretenimiento El cine Series Producción Para que también Se conozca un poquito De lo que somos capaces En Centroamérica De hacer Y siento que Ya es la oportunidad Yo siempre he dicho Que Guatemala Es un país Underrated O sea Para mí Guatemala Eso es una joya Eso O sea Hay 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 tanto que descubrir En ese país O sea Tú puedes estar Un año Todos los fines de semana Tú Tú puedes estar Todo el tiempo Descubriendo algo En Guatemala O sea Tiene Desde el lago Atitlan Hasta los volcanes Semu Champéy Este Puedes ir Yo fui hasta Tical Sí Tical Yo fui hasta El Salvador La ruina de Tical Maya Yo fui hasta El Salvador Guiando Desde Manejando Desde la ciudad Hasta El Salvador Y viré Y vuelta Y de verdad que Está brutal O sea Guatemala Es un país Súper underrated Que yo le diría A cualquier persona Que le gusta viajar Y le encanta Descubrir Nuevo sitio Guatemala es Uno de los mejores lugares Que tú puedes ir Tienen que ir a Guatemala Tienen que ir a Guatemala O sea Busquen en Google ahí Antigua Guatemala A mí me pueden preguntar A qué país tú quieres ir Todo el tiempo O sea Vámonos Un viaje mañana Yo te diría Vente conmigo para Guatemala Que te va a encantar Nada más con llevarlo Antigua Antigua Y los tuk tuk ahí De la antigua Con antigua Se me va a quedar loco La gente se va a quedar loca En verdad que sí Este Pero ¿Qué te motivó a ti como tal A ser director? ¿Qué te motivó? ¿Cuál fue tu motivación? Si hablamos de motivación Hacer un videoclip Cualquiera lo hace Como un videógrafo Ya a ser director Director y contar historias Y demás Honestamente Lo que más me motivó Es la pasión que yo tengo Por Dios Porque a mí Quien me ha dado todo Y quien me ha llamado A hacer esto Es Dios Y a él le doy la honra Y la gloria Nada más a él Él es Yo soy lo que soy Por él Y te lo digo No solo por decirlo Sino lo he vivido En carne propia O sea Porque él mismo En visiones En sueños En gente Que me ha hablado De parte de Dios Me ha dicho Todo lo que va pasando En mi carrera Así literal O sea Dios me lo ha dicho Así Mira Una vez Me recuerdo Que estaba En un restaurante Y me junté Con unas personas Que querían un video Y un amigo de Dios Que andaba ahí Terminamos de comer Y todo Y de la nada Empezó a orar por mí Y me dijo Manny yo escuché La voz de Dios Y me dijo Vas a ir a hacer Un video a Colombia Me dijo Por un artista muy famoso Y yo me quedé así Como wow Y a la semana Me llama Él ni sabía Alguien que ni conocía Yo Me llama Alex Campos Que crea un video Allá en Colombia Y yo así como wow Brudal Y cosas así Han pasado en mi carrera Siempre Yo soñé Bueno esto es bien importante Para la película Vicente Mosso Yo no sabía Quién iba a ser El protagonista Ni el antagonista Ni el villano Entonces Recuerdo Que un día Yo me acosté a dormir Bien temprano Ese día No me desvelé Ni nada Y mientras estaba Dormido Y como te digo Ahí si sé que es Dios Porque no es de que Haya tenido Que haya cenado Muy tarde Y me haya desvelado Ni nada Porque me dormí Bien tranquilo Y soñé Que estaba dirigiendo A los actores De La Reina de Flow En una película O sea yo soñé Que estaba grabando Con Lucho Velasco Con el tío Manín Y yo soñé Todo eso Como en una granja Ahorita se me dieron Todas las imágenes Me acuerdo que era Como la granja Los pasillos Y todo Y cuando me desperté Y eso Dios Me lo mostró Yo dije Dios mío Esto es una señal Y eso está muy extraño Y mira que impresionante Vengo yo Me siento Después de levantarme Y agarro el teléfono Y abro Instagram Y busco Lucho Velasco Y le escribo en Instagram Le escribo en Instagram Y le digo Lucho como estás Un gusto saludarte Quiero tenerte en mi película Algo así le puse Quiero tenerte en mi película Cuéntame si podemos hablar Mándame tu número de teléfono Y vemos si te interesa En Instagram Brother La gente que es bien conocida Actores conocidos Que tienen millones de seguidores ¿Cuándo van a responder Un mensaje Entre tantos mensajes Que hay brother? O sea jamás Yo no es que haya buscado Una No sé Alguien que me conectara Con él O algo Para nada O sea simplemente fue Bien sencillo Yo le escribí en Instagram Y cuando vio el mensaje De él Ah bueno Ese día no pasó nada Yo me dormí Y dije Bueno Dios mío Yo lo sentí muy real Yo no creo que me haya equivocado O sea yo creo que tú Quieres que él sea El viano de mi película Al otro día Me despierto Y está el mensaje de él Y me pone Manny como estás Un gusto Cuéntame Genial Me dijo Aquí te va mi número Háblame Le hablo yo en Whatsapp Escucho la nota de voz así Con la voz de él Y yo No te lo crees No me lo crees Y yo wow Que genial Y yo me dijo Mira mándame el nombre De la película Mándame toda la idea Que tengas Quiero conocer de la película Se lo envío Y le gusta el proyecto Me dice Mira me parece muy bien Siento que Eso es algo muy personal Y muy bonito Que él dijo así como Mira siento algo No sé por qué Pero siento que Tengo que estar en tu película Me dijo Está bien Me parece Me parece bien Y aunque no lo crean Es Dios Siempre el que abre las puertas Y a mí me ha pasado Así fue en la película Entonces Cuando sentí Ya estaba grabando Un mes después de la película Con él Ya estaba grabando Y todo Y fue una lucha Pero una lucha muy bonita Y como te digo Mi motivación En general a mí Es Dios Es Dios porque Todo lo que pasa en mi carrera Es a causa de él Brutal Amén Eso es importante siempre De verdad que Wow Súper brutal Eso que Le voy a escribir a todos En Instagram Súper brutal Como Dios Como Dios Dios se pasa Sí La verdad que es buenísimo Dios está brutal ¿Quién es tu escritor favorito? Bueno En cuanto a escritor Y director Está Kevin Reynolds Me parece un muy buen Escritor Admiro a varios directores Y productores Hay alguien de que es No sé Mero Por decirlo así Bastante popular Y conocido Que es Mel Gibson Mel Gibson Muchos dicen Pero Mel Gibson No es cualquiera Todo el mundo Admira a Mel Gibson Pero en lo personal Yo lo que admiro mucho de él El valor que tuvo De hacer una película Que hablara directamente De la crucifixión de Jesús Del proceso De lo que él vivió De una manera Como la misma palabra Lo dice La pasión de Cristo Es algo bien fuerte Es una película muy fuerte Entonces yo admiro Lo admiro mucho a él Por eso Director de fotografía Te diré Admiro mucho a Chivo Lubezki Chivo Lubezki Chivo Lubezki Ajá Es un mexicano Es un director de fotografía Genial Es muy bueno Lo admiro también Bueno Admiro a varios ¿Verdad? Pero Sí Tengo diferentes gustos De películas Me gusta No sé Mucho las películas De acción y demás Ciencia ficción Pues nada Y todo eso Yo lo aplico A la hora de escribir Porque también escribo Entonces A la hora de crear Uno la ficción Pues agarra Todas estas referencias Y va creando Su estilo Va creando Su enfoque Y demás Brutal ¿Cómo llegas a su mesa? ¿Cómo llegas acá? Como tal primero ¿Cómo llegas acá? Mira Bien curioso Porque ahorita en enero Yo estaba sentado En mi cama Me recuerdo Y le digo Adiós Dios mío ¿Qué voy a hacer este año? ¿Qué quieres que haga? ¿A dónde me voy? Me quedo aquí en Guatemala Voy a tocar puertas A algún otro país ¿Qué quieres que haga Con tu película? Le decía Dios mío Muéstrame ¿Qué es lo que quieres que haga? Y De la nada Me hacen una invitación Aquí a Miami Para una reunión Es un evento Que iba a haber Así muy bueno Unos españoles Me dicen Mira Me escribieron Mira Juntémonos en Miami Y queremos ver lo de la película Y ver qué conexiones podemos hacer Y así es como para acá De la nada Y yo no tenía rumbo Yo decía Dios mío ¿Este año qué hago? Me meto a hacer una película Más acá en Guatemala ¿Qué hago con Vicente Mosso? ¿A dónde la llevo? Ya se estrenó en Guatemala ¿A qué plataforma la voy a subir? Lo hago desde acá Viajo a Los Ángeles Me voy a Miami ¿En dónde quieres que toque las puertas? Y pum Dios me manda un correo Ahí por medio de esas personas de España Me dicen Vente para acá Nos juntamos Aquí en Miami Estuve una semana ahí Hice varias conexiones Con varias Varios streaming y demás Que estoy en ese proceso ahorita Y de la nada Me llama mi amigo Me llama Joseph Y me dice Mira ¿No te querés venir aquí a Orlando? Me dice Y yo Bueno Yo estaba Justo para irme a Guatemala El día que yo dije Me voy a regresar ahorita Me dijo Mira ¿No te querés venir? Eso fue hace como una semana Unos días Me dice Venite acá Hombre venite acá Vamos a pasear un poco Te voy a presentar unos amigos Y demás Igual tengo un par de conocidos Acá también Entonces Dije yo Bueno pues No hay nada que perder No hay nada que perder Me voy para allá Y Viniendo acá Me dice Joseph Mira yo voy a una iglesia Que te va a gustar mucho Una iglesia Que pues Se siente la presencia de Dios Que es diferente Yo dije Bueno Vamos el domingo Y así es como yo llego a su mesa Gracias a Joseph Que me invitó Y es una iglesia Donde yo he recibido mucho de Dios Ha sido muy linda Me ha gustado mucho He ido ya dos veces Ahorita Dos domingos Y me ha encantado Ha sido He sentido la presencia de Dios Y todo Ha sido algo muy lindo Y siento que Dios Y siento que Dios está En general En todo lo que está pasando Porque ya estando acá Se abre la puerta De estrenar la película En cines de acá Que ya tenemos la fórmula roja En estos días Exacto Tú pasaste de Casi irte para atrás A Guatemala Sí A estrenar tu película Aquí en Orlando, Florida En el cine O sea Wow Sí Mira Increíble Que se abrió la puerta Ahí En estos cines Que son de los más grandes De acá De Estados Unidos Y ya tenemos la fórmula roja Con varios invitados Ahí que va a estar muy bonito Pero Fuera de todo eso Siento que Dios hace esto Porque Algunas de las personas Que van a llegar al cine Dios tal vez quiere hablarles Y les quiere tocar el corazón Amén Porque ese fue el motivo De hacer la película Y ese es el mensaje que lleva Entonces No me extraña Que todo sea así De la nada De loco, rápido Que pasa esto Que una oportunidad acá Porque lo he visto en mi carrera siempre Porque es la manera Que Dios le llega a las personas Amén Así mismo es Brutal Wow Estoy súper Como que Me quedo así Este Prático Como que diátre Que brutal Como Dios maneja las cosas O sea Pasaste de De casi decir No, vamos a ir para Guatemala Y te escribió Este Joseph Como que No, vente para acá Vamos a hablar Vente a pasar un rato Y de pasar un rato Ahora estás A literalmente Tirar Lanzar tu película acá Amén Y que eso te va a motivar A querer lanzar En otro lado Sí Y venir acá Y trabajar aquí Y poder hacer Nuevos proyectos Por acá Y quizás se te abren las puertas En otro cine O haciendo otras cosas Por acá Pues en eso estoy Vieras de que ya pasó Ya estamos en pláticas Para ver si Se hace otra película Entonces en eso estoy En ese proceso acá Y la verdad Que me está yendo muy bien En todo eso También Viendo en Europa Si se va a estrenar allá También Que todo Todo pasó por venir acá O sea Todo eso Era el plan de Dios Y pues yo lo que hago Es dejarme guiar Y algo de que Si tengo Muy En mente siempre Y lo tengo súper claro Es que yo tengo Los pies Sobre la tierra De saber y entender De que el único Que me ha dado aquí Es Dios Nadie más Entonces yo Siempre mantengo La humildad Y saber de que Si he logrado algo Es por él Y pues eso también Me ha ayudado mucho En poner a Dios primero Para que las cosas Vayan sucediendo Una tras otra Amén Amén Brother Ahí está Este Este podcast va a salir Después de que salga La película Pero Están todos invitados Este Tira la invitación ahí Para la película Este Vicente Mosso Dónde la pueden conseguir Luego de que salga En el cine Gracias ¿Qué plataformas digitales? ¿Dónde te consiguen En Instagram? Sí, eso es importante Bueno Primero busquen en YouTube El trailer de la película Se llama Vicente Mosso Con Z Ahí pueden buscar El trailer Y lo pueden ver Y demás Hay dos versiones Del trailer ahí Y después de eso Va a estar en streaming Ahorita no puedo anunciar Todavía en cuál Plataforma va a estar Pero Si se mantienen informados En la página De Vicente Mosso Film En Instagram Y en Facebook También ahí va a estar Toda la información Mi Instagram Es Manny Herrera Director Con WNY Ahí voy a estar lanzando Toda la información De dónde la pueden ver En cuáles van a ser Todos los cines Donde va a estar Disponible Y Pendientes de Cuándo va a ser La fecha Del estreno Para que la puedan ver En streaming Y la puedan ver En su casa Y la puedan compartir Con alguien De que No conoce de Dios Que es la idea De haberla hecho Que la gente vaya conociendo Y divirtiéndose un poquito Con la película Amén Así mismo es Muchas gracias Manny Y la última pregunta Que te voy a hacer ¿Cuál es tu mayor logro? Uy Mi mayor logro Creo que hasta ahora Eh Hasta ahorita Estrenar la película En los cines Y ver la reacción De la gente Para mí Ver a la gente Llorando en el cine Y eso me conmueve Porque Hasta se me pone Un mundo en la garganta Porque Escuchar Estoy loco por verla ya Sí Escuchar los comentarios De la gente De decir Mira Manny Me tocó Yo he recibido mensajes En Instagram De decir Mira El día que yo Yo fui a ver tu película Hermano Yo me identifiqué Tanto con los problemas De Vicente Me dijo Que me puse a llorar Me dijo Yo Eso me tocó Como no tienes idea Y te agradezco Por la película Me gustó mucho Me entretuvo Pero más que todo El mensaje que me dejó Y esa semilla Bien bonita De que Hay alguien Que nos pueda apoyar Siempre cuando las situaciones Difíciles Se complican Entonces Eso para mí Es mi mayor logro La satisfacción De ver El resultado De lo que yo hago Cómo puede impactar A la gente De una manera positiva O sea Escuchar una película Hacerla Está bien Eso cualquiera Lo puede hacer Cualquiera puede hacer Una película Y divertirse La vio Ah que bonita Y terminó Pero para mí Mi mayor logro Es impactar Impactar la vida De la gente Claro Recuerdo que antes También de hacer la película Cuando hacía videoclips Hay un video De Alex Campos Con Indiomar Que se llama Hoy Este video Tiene como 17 millones De vistas Que yo grabé Hice en Guatemala Ahí se sale En varios lugares De Guatemala La plaza de la España Y demás Los comentarios Hermano Yo los leo Y eso a mí Me llena Dice Yo perdoné a mi esposo Por ver este video Este video me tocó Por esto yo estoy esto Hermano mira Para mí Eso es mi mayor logro La verdad Y es mi pasión Hacer todo esto Para dejar un bonito Mensaje a la gente Amén Amén Gracias Este Otra cosa La película Ya se estrenó en Guatemala Pero para el público Que está viendo esto En Guatemala ya Alguna manera De ver la película En Guatemala Ahora mismo ¿Está en el cine todavía? Ya no Ahorita ya no está en el cine Porque estuvo en septiembre El proceso El proceso es así Primero se hace La fombra roja En los países Que se estrena Se hace La fombra roja En Guatemala Se hizo la fombra roja En Cayalá Y después estuvo en cines Unas semanas después Estuvo en varios cines Aquí va a ser igual Ahorita la fombra roja Y después está en cartelera Y parece que en España Y Colombia También se va a estrenar De la misma manera Y la idea es De que la gente Vaya al cine primero Después de que ya Se hizo el tour Por decirlo así De cines Ya se lanzan En plataformas Porque si uno La pone en plataformas Directamente la gente Ya no va al cine Y la experiencia De escuchar el audio En 7.1 La sala de cine Estar sentado En una butaca de cine Pues eso es lo que uno Busca como director Y productor De que la gente Pueda tener esa experiencia Y apreciarla mejor Claro Bueno Manny Muchas gracias Ahí está papá Gracias bro Casi Corillo Ahí lo tienen Hablando Right True Manny Herrera Gracias Corillo Gracias por ver el video